Buenas tardes, estamos en Ferro, viendo la final de Montreal en la categoría C de Damas. Claudia Alonso, de espaldas a la cámara, se enfrenta con Gisela Salas. Vemos el desarrollo del encuentro en el segundo set del partido. Muy buen saque de Claudia, Gisela con buenas devoluciones, esta es ancha, es punto para Claudia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto fue todo desde Ferro. Informo para Circuito Tenis. Lucas Santoro. Lucas Santoro.